¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer todos los ajustes sin perder tus datos en Huawei Mate 40 Pro 5G. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Sistema y Actualizaciones. Aquí pulsamos Restablecimiento y pulsamos la primera opción, Restablecer todos los ajustes. Confirmamos aquí y volvemos a confirmar. Esperamos un poquito. Y como ves, todos los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego!